Y a todo esto, mi amor, ¿por qué juegan contigo? ¿Por qué juegan con tus sentimientos, seas hombre o mujer? ¿Por qué eres un imán de atracción para que te tomen como yo tomo a esta pluma, esta muñequita de chihuahua, y la agite cuando yo quiera? ¿Qué provocas para que jueguen contigo? Yo soy Karen García Gracia, esto es Psicología con Gracia, yo y mi muñequita. Te doy la bienvenida a mi canal, te damos la bienvenida a mi canal y vamos a empezar con... ¿Por qué? ¿Por qué están jugando contigo? ¿Por qué juegan contigo de esta manera? ¿Sabes? Primero y principal, porque las personas con las que estás saliendo posiblemente, si eres mujer, sean chicos mujeriegos, chicos que se hacen fama por medio del sexo, de ser seductores, o son chicas putimustias, son muchachas que les gusta agradar, que les gusta estar por aquí y por allá, lingole, lingole, y también tienen varias parejas y pues tú eres parte del ganado. Entonces, también tú tienes un dejo de responsabilidad en esto, importante, porque convengamos que esa gente también es muy atrayente, porque utiliza la seducción como un deporte, una práctica, lo hace diario. Las chicas seducen diario, estos hombres seducen diario, y entonces, pues tú quieres ver si es realmente esa fama real, si realmente son buenos en lo que dice ser buenos. Entonces, este tipo de personalidades tiende mucho a ser muy atrayente y bueno, casi siempre, y la mayoría de las veces, pues juegan con sus relaciones. Así es que ese es uno de los factores que te atraen estas personalidades. La segunda es porque también tiene miedo a relacionarse, tal vez porque estuvo traumada o traumadillo, porque no le ha ido muy bien en el amor y entonces quiere ir contento, se quiere ir pian, pianito, y pues no le agrada, no le agrada, digamos, que formalizar de una manera rápida. Pero aquí te tengo que decir una cosa. Yo he escuchado a mucha gente que pone de pretexto que es ansiosa, que le ha ido mal en el amor y demás. Y te lo voy a decir así, no es pretexto, porque si alguien te estimula, si alguien te hace sentir bien, por mucho que te ha ido mal en el amor, pues te avientas. Si te animas a empezar con alguien. Yo he tenido pacientes con depresión moderada a grave, ya han tenido parejas y han salido y han dado oportunidad a las personas de relacionarse con ellas, a pesar de, pues, el daño emocional que pueden haber estado padeciendo en ese momento. Entonces, no es pretexto, ¿eh? Así es que puede ser, pero yo lo pondría entre comillas. Vamos con la que viene, que es hay una inmadurez emocional, también por experiencias traumáticas. Una inmadurez emocional es que por lo regular, casi siempre pasa a los chicos más jóvenes, a los hombres y mujeres más jóvenes, la inmadurez emocional los hace, pues, estar en relaciones múltiples, en no involucrarse seriamente, en irse con todo al sexo y sin saber qué están haciendo. Entonces, les encanta como el hecho de tener cantidad en vez de calidad, sobre todo la gente más joven. ¿Sabes? Es como, ay, pues, pues puedo tener tres, puedo tener cuatro, puedo tener cinco, y eso habla de una inmadurez, ¿no? Estoy saliendo con una amiguita, con otra amiguita, con esta amiguita y la de allá. Y se fomenta mucho también. A hombres y mujeres se les fomenta mucho que si tienes más variedad, pues vales más. Entonces, eso habla también de una inmadurez emocional donde, pues, lo que quieres es probar que eres bueno para los demás, teniendo múltiples parejas. Y el hecho de jugar con alguien te da como un punto de que eres bastante inteligente lista o listo. Entonces, ese es otro factor. El que viene es, alguien apareció en su vida, alguien le gusta más que tú, alguien le interesa más que tú, alguien le gusta más físicamente que tú, alguien le parece más, no sé, digno de conocer a profundidad que tú. Y no hay que ofendernos por eso, no hay que sentirnos mal por eso, y hay que aceptarlo. Lo más probable es que se sienta más entusiasmado por otra chica o más entusiasmada por otro chico que tú. Y, bueno, son variados los motivos. Pero el principal y con el que quiero cerrar es, ¿por qué juegan contigo? Mi amor, ¿por qué tú lo permites? ¿Por qué tú permites que te falten al respeto? ¿Por qué tú permites que lleguen tarde? ¿Por qué tú permites que no te escuchen? ¿Por qué tú permites que te tomen como segunda opción? Llámese mujer u hombre. Porque tú permites que te pidan dinero y no te paguen, porque tú permites ser una tercera o cuarta opción. Y no está mal que una o dos relaciones jueguen contigo para que aprendas cómo es la vida, pero también si llevas repitiendo cinco relaciones que están jugando contigo, entonces, por favor, eres una persona. No eres una pluma en forma de persona. Que eres manipulable, que eres controlable, qué onda con la autoestima, entonces te invito a que reflexiones de eso. Podemos hablar más adelante de estos temas. Por hoy me despido. Mi muñequita de Chihuahua y yo te damos las gracias por haber visto este video y nos vemos en otro en Psicología con Gracia. Conmigo, con Karen García Gracia. Bye. Y ya está. No.